¿Qué es el centro de aprendizaje? ¿Qué es el centro de aprendizaje? ¿Qué es el centro de aprendizaje? No, recuerde, protecciones bucales, protecciones bucales tiene desde uno de 15 soles moldeable hasta los protectores bucales de 300 dólares, que ya hay una franquicia aquí que los está vendiendo, que son alemanes con dispersión de golpe. Uno era protector bucal, incómodo, es cuestión de costumbre, pero un diente movido desde la raíz con brackets son 1.500 dólares. Te rompen un diente porque la boca estaba entreabierta, se golpeó, te rompieron un diente. Arreglate el mismo, son 500 dólares, son 600 dólares. Un diente después hay que hacer y poner un diente nuevo. Entonces, los cabezales para lo que son las lesiones que puedan generarse tanto, es bien fácil cortarse la ceja, las movidas de tabique. Ahora, tú tienes dos alumnos en una clase, los dos están practicando su ejercicio. Imagínate que me dice, así es, pueden estar haciendo hasta el ejercicio uno a uno. Uno se distrae, el otro saca el puño, los dos son muchachos, relativamente nuevos, y entonces uno le mete un puño al otro, que debió cubrirse, pero se distrajo y le entró el golpe. Si ahí se generara, por ejemplo, le mueven un diente y ese dice que de pronto tú tienes como academia que pagarle su diente. Y tú dices no, se van a juicio. Y si demanda, empezamos a ver. Médico legista, ir a hacer la... ¿qué te van a preguntar? Primero, el instructor, ¿tiene certificación de instructor? ¿Es técnico de algo? ¿No? ¿O con quién estaba? Segundo, ¿se le prestó atención, se le dio atención? Ojo, que si le dicen, no, ya no pasa nada. Y el muchacho dice, a mí no me brindaron ninguna protección. O sea, no me brindaron ninguna asistencia. Eso ya es un motivo de, ¿no? De negligencia. Y luego, si el médico legista dice que sí, efectivamente, ha pasado algo, entonces así va la cosa. Tu otro alumno, el que le metió el golpe, entrenando, ese es denunciado penalmente como atacante. Tu gimnasio, civilmente, por daños y perjuicios. Entonces, ¿para qué? Así funcionan las normas legales. Que si procede o no procede, ya tuviste, perdiste el tiempo, tienes que ir, ¿no? Entonces, incluso acá nosotros tenemos cámaras y grabamos todos los entrenamientos. Entonces, se puede demostrar cómo ha habido el caso. Entonces, se demuestra si realmente ha habido negligencia o no. Si lo ha puesto con uno más avanzado, menos avanzado. Entonces, ahora por norma acá, en la matrícula, a todos, protector un cáncer. Todos los instructores pasan certificaciones de técnicos en boxeo o algo. Siempre alguien calificado. Luego, igual, primeros auxilios. Para que tenga al menos, siempre que el número de los bomberos, de la pulancia, del serenazo, del servicio en primeros auxilios más cercano, bien grande, junto a tu teléfono. Una ficha médica, antes de que los alumnos siempre llenen, para ver si tienen, si son, si tienen cualquiera. Si son epilépticos, si sufren depresión alta, si no, si te viene alguien mayor, manéjalo con cuidado. Pero que llenen su ficha médica, que seguro, a que seguro puede. Porque una vez que pasan las cosas, entonces empieza el zaparracho. Hay que entrenar bien. Ahora, normalmente hay que estandarizar. Una cosa es una práctica de entrenamiento suave y ir bajando, pero no todos lo entienden. Aún así, hombros, una caída. Una caída que yo le agarre la pierna, lo patee y se vaya. Si no sabe caer, se va. Fractura, en dos. Todo lo que les estoy diciendo ha pasado. Yo les estoy manifestando experiencias que se han vivido a través de los años, para que en el futuro vayan tomando sus consideraciones. Entonces, normalmente uno no haría se pagar si no tienes tu cabezal, tu protector bucal. Te llega un jovencito con braques, obligalo a que use protector bucal. Entonces, hay que cuidar adolescente con un año de diferencia, dos años de diferencia. Por más que se le vea grande, es distinto. Entonces, no es lo mismo un peleador que una persona que recién está empezando. Para el peleador, él considera que los golpes son suaves. Siempre le dicen, no, profe, yo lo hice suave. Y el otro sintió tremendo golpe y ya no te regresa al gimnasio. Es más, puede venir la mamá a denunciar cualquier tema. Entonces, protecciones, guantes de 14, 16 onzas para que, cabezales con pomulera para que no se maltraten, canilleras. Ahora que los guantes sean, pues, este sintético, por ejemplo, pero tiene, es un sintético suave que si se desgasta o se rompe no va a arañar. Porque si no, después tienes a las personas que se arañan. Hay sintéticos y marroquines que se resecan y luego se rajan. O el relleno no es moldeado con máquina, entonces es un relleno puesto como huaype. Entonces, cuando se empieza a golpear, se empieza a arrimar el huaype y queda tu puño. Todo eso lastima. Y no le estamos a la... Trabajen con buen equipo, como siempre vamos a ver, pero en un ese producto estamos viendo para que bajen los precios y los instructores puedan venir y vamos a dar precios del distribuidor para que puedan tener todos los equipos que necesitan. Pero trabajen de forma profesional, los tiempos se están cambiando y depende que la práctica desea. No les va a interesar qué tan campeones del mundo sean los que enseñan. Lo que va a interesar es que sean profesionales y que den seguridad y así van a tener más jóvenes, más niños, adultos, que sea una clase dinámica, buen ejercicio, que cumpla con los estándares y seguramente van a tener éxito en la cadena. La práctica va a ser segura y todos nos vamos a beneficiar.